Y ahora por favor, adiós. Buena suerte, no digas nada y ve. Solo me tienes a mí. Encontraremos un lugar escondido donde nadie te conozca. Un lugar igual a este donde emprenderemos una nueva vida. ¡Valor, atrás! Capítulo 22. Regalos enviados de Inglaterra. Son momentos desesperados para nosotros. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. La frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley, última superviviente del Nostromo. El accidente le ha cambiado y ahora quiere que tenga un hijo suyo. ¿Cómo voy a hacerlo, Frank? No lleváis ni una cuerda. ¿Sois dos locos que se ríen de la muerte? ¿Sabéis los horrores que hay tras esos muros? Tenía una casita, un jardín, amigos ricos, invitaciones, coches. ¡No me gustas la intemperie! Tienes que ser más listo. Ha faltado poco para que te maten. ¿En qué estabas pensando? No debes arriesgarte por nadie, ni siquiera por mí, ¿lo entiendes? Eres demasiado importante. Oh, perdone, ¿es esta la oficina de cazafantasmas? Sí, aquí es. ¿En qué puedo servirla? No he pedido hora. Necesito hablar con alguien, por favor. Soy Peter Bergman. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, no lo sé. Lo que tengo que decir puede parecer algo extraño. Estupendo. Así no tengo que preocuparme por si te ganas la vida como cantante. Y luego pasé a tener los hijos más desagradecidos que existen sobre la capa de la tierra. La única razón por la que la gente es amable conmigo es porque tengo más dinero que Dios. Dime si estoy loca. No fue solo una noche más para nosotros, ¿verdad? Me refiero que significó mucho para los dos, ¿no? Deja que entre en tu vida. Por favor. Cada vez que tenemos problemas, tú te quedas medio embobada. O te haces la loca o algo parecido. Pero esta vez no, esta vez es muy distinto todo. Para proteger a mi hijo. No lo he hecho para verte condecorar por tu iglesia. En mi opinión ha sido una ceremonia vergonzosa. Bombitas en las revistas Playhouse y Playboy para que exploten cuando las abran. Y prohibiré las modelos de moda. Adelgazaré hasta que esté como un palillo. Dedicaré la mitad del presupuesto militar a la tercera edad y declararé las arrugas sexualmente. No está salvando al mundo ni nada de eso. Solo es un representante de ventas. Cuando no puedo dormir le pido que me cuente qué día ha tenido. Soy segundos y estoy roque. Pero se comporta como si estuviera curando el ca... ¿Tú qué crees, Arabi? Pues... Mucho haberte conocido. Y siento mucho haberme permitido quererte todos estos años. Y siento no haber hecho más que dedicarme a ti cada minuto de cada día y apoyarte en todo lo que hacías. Qué perro tan encantador. Gracias. ¿Manchas? Sí, es un dalmata. ¿Es tu inspiración? Sí. ¿Pero largo o corto? Corto. ¿Áspero o fino? Me temo que es un poco áspero. Lástima. Pero cuando era un cachorro era muy fino. Redención. Necesitamos mantener una charla entre chicas. Ven a mi despacho. Traigo. El objetivo de ir a la universidad es el de encontrar a un esposo adecuado. Y Rose ya lo ha hecho. No sé. Sentimos, se lo ha perdido. Precisamente nos dirigíamos a dar un paseo por cubierta. Una vez con él es... ¡Oh! 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 Kaylee, algún día descubrirás lo que significa Camelot. Hasta entonces estarás a mi lado. ¡Oh! Encara no está a punto al sopar. ¡El sopar! Encara no está a punto al sopar. Encara no has fet el sopar, maca. No vamos a pedir Christmas este año. ¿Cómo dice? Ya me ha oído. ¿Puedo preguntar por qué no? La verdad es que llego tarde a comer. Adiós, saludos a su madre. Todo el famoseo se da cita hoy en honor de la princesa Fiona y del príncipe Reiki. ¡Qué maveros tan superideales de la muerte! ¡Miren Hansel y Gretel! ¿Por qué narices tirarán migas de pan? Y detrás de ellos Pulgarcito y Pulgarcita no me digan que no son una cucada. El resto de su vida con una refugiada de una guerra que todo el mundo ha olvidado. ¿Con una mujer a la que ni siquiera ha visto? ¿Estaba la posibilidad de perderte o la certeza de perder a todos esos agentes? Y estúpidamente creí que lo que el pueblo quería de su reina era que no montara escándalos, que no mostrase emociones en público. Primero el deber, segundo una. Supongo que me equivoqué. ¿Sabes? Ya me olía yo que era uno de esos tíos que se mueren por ti hasta que te consiguen. Y luego se acuesta con tu mejor amiga. Ese tipo de tío que... Rudy, en esta flor no vive nadie. Eso no es posible. Jordón es una amenaza. Mamá, por favor, frénate, no me hagas esto. Vete a tu habitación. Eh, Marine. Joder. ¿Greis? ¿Y a quién esperaba estar, Hugo? Piensa rápido. El control motor funciona. Está aquí en el pasillo en su puesto de trabajo y veo a una joven muy guapa caminando hacia usted. Lleva la blusa ajustada con los botones a punto de reventar. Súbitamente se le cae el lápiz y cuando se inclina a recogerlo se le entreabre la blusa, lo que revela la hendidura de sus suaves y redondos pechos. Entonces el lápiz se aleja rodando y ella vuelve a inclinarse. Momento en el que sus nalgas ondulantes hacen que su faldita se levante hasta apenas ocultar los últimos recovecos. Antes he estado hablando con Ana. ¿Por qué? ¿Qué le ha dicho? ¿Ocurre algo malo? ¿Qué ha dicho Ana? ¿Sólo cree que Thomas está intimidando a William? Anoche vi a alguien en la casa. Tenéis que ayudarme. No somos un servicio público, señor Sintu. Hacemos lo que podemos. Señor Matthews. Tiene muchos amigos. He recibido cuatro llamadas en cuestión de una ola. Usted haría lo mismo por sus hijos. Yo no tengo hijos. Mahoma hacía que usaran flechas para sacarles los ojos a los mirones. ¿Es Marine? Sí. Y Sara... Oh, dale su beso, ¿quieres? ¿Estaba cargada? ¿Estás siendo demasiado protector? ¡No! Bueno, hay que jugársela en una relación. Hay que amoldarse al otro. De acuerdo. Tengo algo. Escúchame bien. Mi cuñado es profesor en la Universidad de Binghamton, en el estado de Nueva York. Y están buscando un escritor para este semestre porque el que tenía no muerto. Auf Wiedersehen, querida hermana. Agua con gas y limón para la sangre. O ropa roja. Ponto del culo. Te hablas con ese tono, como si no fuera el aire de mis pulmones lo que te dio la vida. Llegas tarde. Lo siento. Como si no fuera un despello de mi mente lo que le dio sentido a esa vida. Mi niño, no sé ni en qué año estamos. Fui la mentora de Michelle. Es difícil describirla. Es una empresaria, una visionaria, una líder, una chupa p***as de nacimiento, una hija de p***a, un alamec***os, una comec***a, una rata de alcontanilla, una cara p***o. Profesional. Ah, aquí estás. Hola, mamá. ¿Dónde has estado esta semana? No, lo dudo mucho. Nunca serás un maestro del crimen como yo. No, esto sabe algo que no habría que meterse en la boca. Eh, no, 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 no. ¿A dónde creen que van, señoritas? Acabamos de servir una cabeza en bandeja. Además, es casi medianoche. Aquí está mi santo. No, no soy santo. Sí. La sigues llevando contigo. Pídame el pescado. ¿Has cepiado a Dahlia esta mañana? No. Lo que ha hecho ha sido torturarla. Le dije que la cepillara. Es solo una cosa, señora Green. Es un detalle sin importancia. No se ha trasladado todavía a Old House, ¿verdad? Sí, ya llevo allí una semana. Pero si no hay agua. No hay nada que aprender. No hay más perspectivas. Ni descubrimientos. Pero si es clara estar. Te estaba esperando. Tengo que reclamar lo que nos quitaste a mi madre y a mí. Mi llave. Pasa, por favor. Seré tu supervisora. Dentro encontrarás el nombre que debes usar durante la instrucción. En ningún momento deberás revelar tu verdadero nombre. Ni otra información personal a ningún cadete ni empleado. ¿Entendido? ¿Correcciones? Es mi discurso, ministro Pani, no el vuestro. Llevo varios años elaborándolo. ¿Sabéis cuán importante es para mí? Esta es hecha una mierda. Una mierda asomando por el culo de un caballo. Se preocupa por ti. No hace falta. Igual que todos. ¿Qué están haciendo en Amsterdam? Seguro que ha exagerado. Llama a tu padre. Richard vino antes para ayudar a los del Catherine. No, la empresa es mía. Ah, ya. Disculpe. Levanté mi negocio de la nada. ¡Pártate de ella! ¡Señora! ¿Tú quién coño eres? La enfermera de urgencias. Infinity dice que se ha desmayado. Debemos hacerle un análisis rutinario y preguntarle a usted sobre su diagnóstico. No voy a dejarle sangre a mi niña. Ni nada por el estilo. ¿Qué haces? No, señora. No, quítate, señora. Voy a llamar a seguridad, señor. Pues adelante. Llama a seguridad. Pobrecilla. ¿Te gustaría verme hacer la elección del gélico? ¿Me está permitido? ¿Por qué no iba a estarlo? Como yo quise echar perder, tú serás el responsable. Sería la gota que colme el laso. Puedes hacer tus peticiones y escribir tus obras en prisión, que te cocinen y te laven la ropa allí. Pero a mí me tienes hasta aquí. Jovencito, ¿la has salvado tú? Muchas gracias. No hay de qué. ¿Te has hecho daño, chico? Me doy la vuelta un segundo y va alguien y la empuja. ¿Habías soñado con ella antes? ¿Sueles soñar cosas que ocurren tal y como las has soñado? Adiós, joven humano. Espero que sobrevivas. Una historia muy bonita. He escuchado muchas como la suya y siempre me conmoven. Pero cada año nos llegan centenares de chicas que quieren servir a Dios. ¡Luca! 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 ¡Que alguien te ayude! ¡Esta no soy yo! ¡Es yo! ¿Dónde soy yo, Luca? ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Estoy fiel! ¡Así no estoy fiel! ¡Que soy yo ahora! ¡No hay ni una mota de mala suerte! ¡Así que vuelve a ser el momento! ¡Es hora de abrir el corazón y hacer lo que solo vosotros sabéis hacer! ¡Que se oiga! ¡Llevar al mundo esperanza y alegría! ¡Es lo que hace la buena suerte! ¡La suerte que creáis! ¡Hoy podría cambiar una vida mañana! ¡Es la forma más efectiva de cortarle el cuello al enemigo! Si unos ladrones entraran en tu casa de noche, te robaran todas tus monedas y se fueran, tú irías tras ellos, ¿no? Jennifer, ¿qué haces aquí? ¡No te esperaba! ¡Oh, Carapax! Esta es la hija de Ted, mi sobrina favorita, Jennifer Bueno, ya que debo el honor de tan inesperada visita Son miedos legítimos ¿Cómo los abordamos? Me encanta que llueva por las mañanas Están... ¿Cuál es la palabra? Talín no es de la familia Está siempre aquí porque trabaja para mi hijo Bienvenidos incautos mortales a Nueva Orleans Un lugar de lo más paranormal Donde los lúgubres funerales acaban en celebración Donde la muerte no es un final Sino un nuevo comienzo Y donde hasta la pena puede ser una puerta hacia la alegría Si se está dispuesto a atravesarla A mí también me ha llamado la atención el suyo Es como seda en un huevo reluciente y a la vez translúcido Son unas palabras muy elegantes que me emocionan La he visto con ese hombre tal apuesto El de los dientes blancos y la verga Somos novios de la birra Y aquí en la barra bebemos Nos metemos más o menos cada uno por cabeza Cuatro litros de cerveza ¡Vamos! ¡Vamos!